Ok, equipo Alpha, prepárense. Wolf, tú te encargas del flanco izquierdo. Heavy, tú que tienes la copeta, corta el cáncer, tú te encargas aquí en el centro. Idora, tú que tienes la copeta, corta el cáncer, tú te encargas aquí en el centro. ¿Estás equipo Alpha? Sí, señor. Sí, capitán. ¡Vámonos! 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 Ahorita vengo ahí viene el... ¡Que de hijo de la chingaza! Ahí va Ayúdenme no son cabrones Finches a morir nomás bien Ahí va